VINOS DE MADRID Quiero darles la bienvenida a este vigésimo salón de los vinos de Madrid, precisamente porque el vino es uno de los productos de los que los madrileños y los españoles nos sentimos más orgullosos. Es una carta de presentación al mundo. Y solo en Madrid ya contamos con cuatro subzonas de denominación de origen de vinos de Madrid. El Molar, Arganda del Rey Navalcárnero y San Martín de Valdiglesias. Ya son 70 municipios donde se cultiva uva con esta denominación de origen que cuenta hoy con más de 3.000 viticultores y 50 bodegas que hacen un gran trabajo, que llevan vino, que llevan prosperidad, que llevan vida a todos los rincones de esta Comunidad de Madrid.